Ahora si vamos a cantarles el corrido Calientito el corrido Aquí mi compa Fabián Gómez Ya se esta acomodando la corrida en el viejo Va a ser el padre hoy de acompañarnos Vamos a cantárselos de una vez Y este corrido si esta bien caro Por eso trae power Y dice vámonos con todo viejo Salud para la gente que esta allá atras La gente enguernada Saludate viejo Que traen en los cuernones ahorita Se la lleva tranquilo el viejo Siempre alegre en su rancho el señor Disfrutando la vida También su libertad Mucho tiempo paso en la prisión Lentamente el tiempo corrio Ya le pago al gobierno 28 años no mas Mis respetos para el señorón Por eso le escribí el corrido De todos el mas grande De esos dudas no hay Y echele mi compa Fabi Que se oiga la coche viejo Y puro sapo para mi gente Listo, listo Y arreje Esa sierra que tanto extraño La que muchas riquezas le dio Ya tiene de regreso Al patrón otra vez Ya no me vengan a molestar Lo que yo menos quiero es pelear Busquen por otra parte Y a mi déjenme en paz Se la lleva tranquilo el viejo Por la sierra que tanto sembró Respirando aire fresco Pues ya se retiró Música 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 Música